Llega la Feria de Sonoma Marina Petaluma. Del 20 al 24 de junio. El domingo 24 de junio es el Día del Hispano. Evento gratis con tu entrada a la feria. En el escenario mayor llegan los agitarios, hechiceros van, banda la congora y creativos de Tierra Caliente. Disfruta el último día de la Feria de Petaluma. Todo esto desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Patrocinado por South County of Marine. La Feria de Petaluma.